Desde la noche anterior en compañía del preparador de la Liga de Tecondo del Departamento del Guaviare, el profesor Walter Cardona y van a participar, como usted lo manifiesta desde mañana, en la Copa Colombia Ranking Nacional G1 y Open Internacional. Este evento se estará cumpliendo allí en el Palacio de los Deportes en la capital del país. Vamos a escuchar lo que nos manifestó acerca de esta nueva representación del Departamento del Guaviare en el Deporte Tecondo por parte del profesor Walter Cardona. Sí, esta vez estamos preparados ya, esta misma noche estamos viajando para la ciudad de Bogotá, el campeonato Copa Colombia, donde estaremos allí participando en el Ranking Nacional G1 y en el Open Nacional también con deportistas de acá de nuestro departamento. Vamos con alrededor de 17 a 25 deportistas en todas las categorías que tenemos, cadetes, cadetes, junior y mayores en la modalidad de combate. Este torneo de modalidad clasificatoria, ¿algún torneo, profesor, o qué características tiene? Bueno, este es uno de los eventos, hace poco llegamos de Cincelejo, donde quedamos campeones en el Ranking Nacional en la modalidad de TK3. Entonces, Guaviare quedó campeón ganándole a Boyacá en TK3 masculino. Ahorita este evento es un Copa Colombia, es un Ranking G1, es también preparatorio, pues estamos, este año los chicos están preparándose para clasificar a los Juegos Nacionales Juveniles que se vienen. Entonces, pues este es uno de los eventos donde vamos a mirar cómo está el nivel competitivo de los chicos y todo el trabajo que se viene realizando con ellos, el trabajo físico, el trabajo técnico, ha dado sus frutos y pues esperando las mejores expectativas porque se ha trabajado bastante fuerte con ellos para lograr unos buenos objetivos en este evento. Bueno, profesor Cardona, allí en Bogotá, ¿cuál va a ser el escenario de este torneo? Bueno, el evento está programado en el Coliseo Palacio de los Deportes en la ciudad de Bogotá, eso está ahí al ladito del Centro de Alto Rendimiento. Vamos a estar la delegación completa ya, inician las categorías, mañana es el pesaje de la categoría Precaetes y Caetes en Ranking, el miércoles se pesa la categoría Junior y Mayores y competencias el día miércoles de la categoría Precaetes y Caetes, el jueves la categoría Junior y Mayores y pues deseando todos los mejores éxitos para nuestros deportistas, junto con el presidente de la liga que también estará con nosotros rindiendo todo este trabajo que se viene realizando con ellos y con todos los deportistas de la liga. En el Coliseo Palacio de los Deportes para aquellas personas que estén allí en la capital del país por estas fechas y que quieran pues ir a acompañar y apoyar a nuestros deportistas en este deporte, como es el deporte del tecondo, pues lo pueden hacer. Entonces pues reitere, profesor, esa invitación. Sí, claro, hacerle la invitación a todos los, la gente del departamento del Guaviare que esté por Bogotá paseando con sus familias, que nos acompañen en el Coliseo Palacio de los Deportes a hacerle barra a nuestros deportistas del Guaviare que estará representando a nuestro departamento en estas justas tan importantes. Exactamente, ¿fechas? Es del 26 al 30 de junio que estaremos en la ciudad de Bogotá. A partir del martes hasta el día domingo estaremos en competencias continuas toda la semana. Bueno, entonces para los que, personas que están por allí de paseo por Bogotá y las personas que habitan también en Bogotá y que sean del departamento del Guaviare, pues entonces para que se programen durante el transcurso de esta semana para que acompañen a nuestros deportistas. Gracias, profesor. Muchos éxitos y bueno, estaremos a la espera de buenas noticias en esta, en este deporte para el departamento del Guaviare. Muchísimas gracias Arley, de verdad a todos y no solamente a los de, a la gente del departamento del Guaviare, sino a todas las familias en la ciudad de Bogotá que quieran ir. Es un buen plan para ir a ver deporte en el Palacio de los Deportes con este alto nivel que se va a ver de competencia en estas justas deportivas. Muchas gracias. Gracias.